15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora. ¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% noticias, el canal 15, el original. Estamos en 100% entrevistas. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Y hoy vamos a abordar un poco un tema que está causando polémica en Costa Rica. Y se trata de un nicaragüense que hace 12 años está pagando una condena en Costa Rica por el homicidio en perjuicio de un periodista, que es un caso bastante sonado en el 2001. Y es un caso que fue tan largo el juicio que hubo culpables hasta dos años después de este caso. Pero sí, hubo como 15 personas investigadas. También, según las investigaciones, se involucró a este nicaragüense, Luis Alberto Aguirre Jaime, conocido como El Indio y que supuestamente participó en el crimen del periodista costarricense y colombiano, Parmenio Medina, que era pues muy famoso y tenía pues un programa bastante escuchado en Costa Rica que se llamaba La Patada. Pero bueno, entra ahora la discusión de que si es inocente el nicaragüense, porque se le practicó una prueba, el detector de mentiras, y ahí se determinó de que es inocente en la prueba del polígrafo. Pero bueno, esto está en debate allá y también en lo judicial. Pero mientras se está dando esto, el nicaragüense pues ha sido asistido por un organismo de derechos humanos y es la Fundación para la Defensora y Promoción de los Derechos Humanos, cuyo director es Hermes González Álvarez. Lo tenemos a él vía Skype y ellos están promoviendo en Costa Rica, pues y ahora también en Nicaragua, la liberación del nicaragüense Luis Alberto Aguirre Jaime, conocido como El Indio. Muy buenas tardes, don Hermes, y gracias por estar aquí conectados con nosotros. Muy buenas tardes, Lucía, gracias a Canal 15 de Nicaragua, en 100% entrevista y un saludo a todo el pueblo nicaragüense. Bueno, don Hermes, queríamos saber qué pruebas tienen ustedes para decir que este nicaragüense está pagando una condena cuando es inocente y ya lleva él 12 años de estar preso pagando por esta condena de 30 años ahí en Costa Rica. Mira, este nicaragüense siempre sostuvo la inocencia de él en el caso Parmenio Medina del homicidio cometido el 7 de julio del 2001 y nosotros tenemos un proyecto que se llama el proyecto Inocencia, el cual se le aplica a este nicaragüense y realmente el proyecto funcionó en el caso de él, ha funcionado en otras personas, pero en el caso específico de él, dio el 95.2% de que Luis Alberto Aguirre Jaime es inocente del homicidio de Parmenio Medina. Bueno, esta prueba que se le practicó, ¿dónde fue sometido? ¿Verdad esta prueba? ¿Y si esto ya consta en actas en los tribunales de justicia de Costa Rica? Mira, esta prueba se le aplica justamente después de haberse hecho 14 entrevistas con profesionales del derecho y psicólogos forense. Nosotros habíamos interpuesto el 29 de noviembre del 2011 un recurso de revisión justamente previendo lo de la prueba del polígrafo. Se le aplica la prueba del polígrafo el 8 de agosto del 2013 y ya en estos momentos, el día 16, se presentó a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia toda la documentación de la prueba e incluso se aportó el CD en el momento que se le hacía la prueba a Luis Alberto Aguirre Jaime. Esta prueba podría ser uno, podría estar contaminada, o sea, ustedes como organismos de derechos humanos fueron los que la practicaron, contrataron a alguien para que la llegara a practicar, ¿qué tan valedera es? O sea, ¿quiénes vieron cómo se practicó esta prueba? O sea, ¿había alguien en representación del Poder Judicial para dar fe de que todo fue limpiamente? Mira, la prueba se le practicó a Luis Alberto Aguirre Jaime justamente en el centro penal en máxima seguridad. Con la autorización de las autoridades penitenciarias. Esta prueba se la practicó el doctor Carlos Pal, uno de los más prestigiosos psicólogos forenses que hay aquí en Costa Rica y a la vez poligrafista. O sea, es una de las personas más confiables e incluso miembro de la Asociación Americana de Poligrafistas. El récord de vida de este señor son 30 años de psicólogo forense, 13 de poligrafista a la vez y es profesor de tres universidades españolas, o sea, un prestigioso profesional en lo que es la psicología forense y la poligrafía. La prueba es confiable el 100%. ¿Ya ha practicado otras pruebas y que ha sido determinante para dejar en libertad a procesados condenados ahí en Costa Rica? Mira, en la prueba del polígrafo en Costa Rica, prácticamente en los tribunales no la utilizan como prueba en juicio, pero sí en el caso de revisiones posteriores al juicio y la condena. Nosotros, es el primer caso en la historia judicial de Costa Rica que entablamos este tipo de pruebas y realmente pues fue un caso muy sonado, un caso bastante contaminada, las pruebas, la investigación, con testigos estrella y toda una serie de manipulaciones y manejos en la investigación que dio con el traste, pues, y disculpa la palabra, que el indio Aguirre, que supuestamente era el asesino, el gatillero que mató a Parmenio Medina Pérez, pues no es el asesino, él lo sostuvo y con esta prueba damos por descartado que haya participado en este homicidio, cosa que deja un poco, un sin sabor que una persona esté, una persona y dos más que han cumplido sentencia y el indio Aguirre y Omar Chávez que se encuentran en prisión por el homicidio de Parmenio Medina y justamente el gatillero no es el gatillero, entonces, supuestamente el asesino debe estar en la calle o fuera del país, pero no es el indio Aguirre. Solo hay dos personas presas, propagando esta condena. Mira, en este momento, en este momento está preso, cumpliendo 30 años de sentencia, Luis Alberto Aguirre Jaime, el indio Aguirre y Omar Chávez Mora. Ambos, pues, al caso de que el indio Aguirre no es el gatillero, no es el homicida que mata a Parmenio Medina, pues, el caso de Omar Chávez tiene el mismo ribete porque a Omar Chávez lo acusaban de ser el autor intelectual. Si no existe gatillero, no existe autor intelectual. Bueno, también en este caso se había involucrado el famoso padre Maynor, quien era el director y propietario de una famosa radioemisora también religiosa en Costa Rica, Radio María. El padre Maynor salió libre años después y está, su condición es ya absolución total, porque el padre Maynor trabajaba junto con el señor Chávez, ya que era como su administrador en la radio. Sí, el padre Maynor era el director o administrador de Radio María y María Guadalupe. Y Omar Chávez, pues, fue condenado por lo mismo, el padre Maynor, supuestamente, pues, no habían pruebas suficientes para condenarlo por el homicidio y lo condenaron por la supuesta estafa de Radio María, que, bueno, fue una sentencia bien baja, pero al fin lo condenaron. Él cumplió una parte de la pena y ya él está libre hace unos años fuera. Tengo entendido que ya terminó de cumplir la pena, pero realmente, pues, no existe. Realmente, estas personas no fueron los homicidas, ni fueron el gatillero, ni fue el autor intelectual, al saberse que el indio Aguirre no es el autor que disparó contra Parmenio Medina. ¿Quién más en Costa Rica tendría motivos para matar a este periodista? Entonces, si usted me dice que las dos personas que están siendo señaladas son inocentes y que llevan ya 12 años guardando prisión injustamente y se hacía la relación entre las denuncias que hacía el periodista Parmenio Medina en contra del padre Maynor, el señor Omar Chávez, por la mala administración y que se lucraban de la fe de los católicos en Costa Rica y se hizo seria denuncia, pues, de corrupción. ¿Quién más, además de ellos, tenía motivos para matar entonces a Parmenio Medina? Mira, en Parmenio Medina y su programa La Patada acusaba, pues, ciertos personeros políticos, sociales, del mundo empresarial, lo que fuera y realmente si en este caso se fuera a llevar a hacer una escucha de los programas de Parmenio Medina habrían muchos sospechosos. El caso fue muy cuestionado públicamente y, pues, se utilizaron muchos testigos de la corona, cuestión que esto crea un poquito de inestabilidad en una investigación y realmente para nosotros ya queda descartado que estos fueron los homicidas que contrató al indio Aguirre, supuestamente, pues, el indio no es el asesino. En este momento ya el crimen, o sea, la acción de la justicia prácticamente prescribe que daría impune a los asesinos, el autor intelectual y todo. Lo real de toda esta situación es que condenaron a personas inocentes en el juicio más grande y más costoso de la historia de Costa Rica. Y ahora, al descubrirse esto, las autoridades judiciales, en este caso la Sala Tercera y algunos personeros que medios de comunicación nacionales han tratado de entrevistar, pues, se niegan a hacer declaraciones, dicen que no van a hacer declaraciones al respecto y eso sí nos preocupa a nosotros. El indio sigue pulgando la pena de 30 años, ya lleva aproximadamente 12, su sentencia se adecuó a 50 años porque tenía otros dos delitos y prácticamente si el indio Aguirre, en este momento, la sentencia de 30 años por el crimen del comunicador Parmenio Medina se anulara, pues, ya el indio Aguirre estaría en condiciones de prácticamente ser enviado a Nicaragua para cumplir, digamos, 8 años, 9 años que le restan de sentencia. ¿Están pidiendo su traslado aquí a cárceles nicaragüenses? Mira, nosotros hemos conversado con él, hemos conversado con la Embajada de Nicaragua, incluso él tiene algunos familiares, una hermana que reside acá en Costa Rica y estamos previendo la posibilidad, hemos conversado con la Dirección General de Adaptación Social en cárceles y prácticamente, pues, si el indio Aguirre le quitan esta sentencia, que tiene que quitársela porque realmente es inocente y vamos a seguir haciendo la lucha a nivel de los tribunales de Costa Rica, que ya sería la última instancia, la revisión, y hay un proceso abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a todas las irregularidades y la situación del crimen del comunicador Parmenio Medina, pero con respecto a la inocencia de él y, por supuesto, vamos a seguir luchando a que este caso se resuelva en los tribunales nacionales, o sea, en este caso, la Sala Tercera, que es la Sala de Revisión y Casación de la Corte Suprema de Justicia. Aunque, te vuelvo a repetir, los personeros del Poder Judicial no han dado ninguna declaración desde que nosotros impusimos y se dio públicamente a conocer la inocencia de Luis Alberto Aguirre Jaime. Vamos a hacer una pequeña pausa, lo de Hermes, no se despegue ahí del Skype y al regresar vamos a hablar un poco de qué tipo de acompañamiento ha dado la Embajada de Nicaragua en Costa Rica al señor Luis Alberto Aguirre Jaime, conocido como El Indio. ¿Qué tipo de acompañamiento a este caso y a la presunción de inocencia, aunque ya fue condenado a 30 años de prisión? Una pausa y regresamos con más aquí en 100% Entrevistas. Los miembros del Ejército cumplimos nuestras tareas y misiones con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad. Estos son valores que heredamos de nuestros héroes nacionales como Sandino, Estrada y Celedón y constituyen el eje transversal de nuestro sistema de educación. Con estos valores aseguramos que en todos nuestros actos nada esté por encima del interés de la nación y que las nuevas generaciones sean fieles y leales a la patria. Es un buen momento para disfrutar un corte de carne jugoso y delicioso procesada con los estándares más altos de higiene y seguridad. Nuestra calidad y experiencia nos distingue. Estamos certificados para proveer los cortes más selectos y de mejor calidad al mercado nacional e internacional. Alcanza una experiencia inolvidable de sabor con nuestras carnes garantizando una alimentación sana y segura. Nuevo Jarnic. 50 años a tu servicio. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos vía Skype con Hermes González de una fundación que promueve y también defiende los derechos humanos en Costa Rica y nos concentramos en el caso de un nicaragüense que permanece en prisión desde hace 12 años. Él fue encontrado culpable por los tribunales en Costa Rica. Fue condenado a 30 años de prisión por el homicidio del periodista costarricense Parmenio Medina, quien tenía un programa famoso conocido como La Patada y que fue, le cegaron la vida en el 2001. Tengo pues aquí a Hermes González, quien dice que el nicaragüense es inocente según las pruebas que le practicaron con un polígrafo o el detector de mentiras. ¿Qué tipo de asistencia está dando la Embajada de Nicaragua en Costa Rica a este nicaragüense y a ustedes, pues, que en todo caso están promoviendo la liberación del nicaragüense conocido como el indio Luis Alberto Aguirre Jaime? Gracias. Lo escucho, don Hermes. Tenemos algún problema con la comunicación, pero bien, Lucía, creo haber entendido algo que me estás preguntando sobre la asistencia que ha dado la Embajada de Nicaragua en Costa Rica en el caso del nicaragüense Luis Alberto Aguirre Jaime. Mira, la Embajada de Nicaragua, por cuestiones diplomáticas, como todo país, lo visita, ha estado visitándolo, incluso lo ha visitado con nosotros, lo visitó previo a la aplicación de la prueba del polígrafo para regularizar su documentación como un nicaragüense con todos los, digamos, los datos de la mamá, de la familia, porque hay que regularizar toda la documentación para en caso de poder implementar el traslado de él en caso de quedar libre de esta causa, o sea, poder hacer las gestiones. Realmente, en la persona de la cónsul de Nicaragua en Costa Rica, ha estado muy al tanto, en comunicación con nosotros, con respecto a la situación. Posterior a, sí te voy a comentar esto porque es importante y no me lo has preguntado, pero posterior a la prueba del polígrafo del 8 de agosto de este año, justamente la prueba duró cuatro horas, casi cuatro horas y media, él ha recibido amenazas, incluso amenazas de muerte, donde ya existen en la sala constitucional dos recursos de habeas corpus sobre la integridad física y la vida de él. Anteriormente esto no se estaba dando y posterior a la prueba del polígrafo se ha estado dando constantemente, e incluso en el día de mañana vamos a estar interponiendo un incidente de queja en el juzgado de ejecución y vamos a estar enviando un incidente de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque realmente de forma irregular han estado sucediendo estas amenazas. Posterior a esto, en el ámbito donde él se encontraba, máxima seguridad vieja, que era lo que era la antigua máxima seguridad, lo trasladaron a máxima seguridad nueva e incluso sin ningún tipo de explicación. Cuestión que nosotros expresamos nuestra preocupación incluso a las autoridades de la Dirección General de Cárcel, o sea que aquí se llama Dirección General de Adaptación Social, e incluso al director del Centro de la Reforma sobre este tipo de amenazas porque tenemos noticias y estamos muy claros que se dan irregularidades en ciertos casos, en el caso de él están existiendo amenazas de envenenarlo, de envenenamiento mejor dicho, de amenazas contra la vida de él, de matarlo, de que lo pongan para que otro reo lo apuñale, o sea hay una serie de irregularidades que nosotros hemos expresado esta preocupación, e incluso al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, también a la Organización Mundial de Lucha contra la Tortura. ¿Estas amenazas de dónde vienen? ¿Quién está amenazando al nicaragüense que está preso ahí en Costa Rica? No te entendí la pregunta, pero repítemela por favor, porque la comunicación está un poquito lenta. ¿Estas amenazas de dónde vienen, don Hermes? ¿Quién lo está amenazando? ¿Ha identificado él y las personas que le mandan este tipo de mensajes? Mira, las amenazas incluso provienen de, cuando estaba anteriormente, donde se les realizó la prueba del polígrafo, fue de parte de oficiales de la seguridad penitenciaria. Nosotros sabemos y estamos muy claros que el caso Parmenio Medina tiene mucho, pero mucho, mucha tela por donde cortar. Lo que pasa que, pues, él sería, el caso de él salir libre y toda esta prueba, dársele curso en los tribunales de Costa Rica, en este caso en la Sala Tercera, el caso de Parmenio Medina quedaría en Punde, porque no, a 12 años van a investigar quién es el asesino, quién es el gatillero, quién fue el autor intelectual. Lógicamente que eso ya no se va a dar con eso, porque han pasado 12 años y eso sería, pues, una mancha más en cuanto a derechos humanos en Costa Rica y en cuanto a la acción efectiva, digamos, de la lucha contra la delincuencia, si así podemos decirle, porque el caso fue muy sonado, incluso hubieron declaraciones de amistad internacional que no se solucionaba la situación porque había altos personajes involucrados en esta situación, pero se le dio una solución, pero una solución salomónica donde se sentenciaron, al parecer, y estamos muy seguros, a personas que nada tienen que ver con el caso. ¿Dónde estaba el nicaragüense el día del asesinato del periodista, entonces? ¿El nicaragüense está en máxima seguridad de la reforma? No, no, la pregunta era, la pregunta es, ¿dónde estaba el nicaragüense el día de los hechos? ¿Dónde estaba el indio el día que ocurrieron los hechos? Ah, discúlpenme, precisamente él no se encontraba en San José ni nunca se pudo probar que él estuvo en el lugar de los hechos, él se encontraba en Guapile, que es bastante distante de aquí, de la zona de, el área metropolitana de San José, del Valle Central, eso está en la provincia de Limón, él se encontraba justamente en casa de una familia de la esposa de un amigo de él que habían matado. ¿A qué se dedicaba él en ese entonces? ¿Cuáles son sus antecedentes penales? ¿Tenía o no antecedentes ahí en Costa Rica? Mira, él es una persona que emigró hace años desde Nicaragua, él ha tenido antecedentes antecedentes penales de dos o tres robos, por los cuales también tuvo sentencia y ha cumplido parte de ella, pero él lo ha dejado muy en claro, yo puedo ser un delincuente, puedo haber robado, puedo haber asaltado, pero nunca me he manchado mis manos de sangre matando a nadie. ¿Qué esperanza tienen ustedes que este caso se resuelva en los próximos meses? O sea, que digan que sí le dan el ok a la prueba del polígrafo o simplemente no, se queda él terminando esta condena. Mira, nosotros como defensores de los derechos humanos, te lo digo, se lo digo a través, al pueblo de Nicaragua, a través del canal 15, 100% entrevista a tu programa, que nosotros vamos a seguir la lucha de la liberación del indio Aguirre porque es una persona que está inocente en la cárcel y que está pulgando una pena por algo que no hizo. Esto en alguna instancia nacional o internacional tiene que hacerse valer. Es inocente y vamos a luchar por la inocencia de él. Entonces, no nos interesa otro tipo de antecedentes, sino que se le condenó a un inocente por un homicidio que nunca cometió. ¿Qué ganan ustedes con la defensa ahorita de Aguirre? ¿Cómo? ¿Qué ganan ustedes como organismo de derechos humanos al defender al indio Aguirre? Mira, nosotros tenemos el proyecto, como te dije, el proyecto Inocencia, estamos defendiendo al indio Aguirre, vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias, es inocente y nosotros vamos a seguir esta lucha. Ahora, a través de tu programa voy a pedirle a los nicaragüenses, a todos los que tengan acceso a una computadora, que exprese en su solidaridad por la liberación de este nicaragüense a los correos electrónicos que te voy a facilitar, a info, arroba, derechos humanos costa rica, arroba, perdón, punto org, repito, info, arroba, derechos humanos costa rica, punto org, que expresen su solidaridad, que expresen sus deseos de que este paisano nicaragüense sea liberado, que sea liberado de esta causa, que exijan a través de los correos electrónicos el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida que está establecido en la Constitución costa rica y yo creo que todo ciudadano en el mundo tiene derecho a ser libre, ser libre de verdad y no estar cumpliendo una sentencia por un delito que no cometió y que ante Dios él lo jura y lo ha dicho, por eso nosotros confiamos en él, creemos en su palabra, creemos en la prueba del polígrafo, creemos en el profesional y creemos, aún creemos en la justicia costa rica y esperamos que la sala tercera en la persona del presidente de la sala, doctor Carlos Chinchilla Sandí, este mensaje llegue a él y a través de los que envíen correo electrónico lo envíen a esta persona, la sala tercera y lógicamente el correo va a llegar a nosotros, va a ser expedido directamente a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a los poderes de la República, Costa Rica ha sido durante muchos años ejemplo de derechos humanos y creo que con esta prueba nosotros haríamos valer el derecho de un nicaragüense y que no haya xenofobia contra esta situación por ser un nicaragüense porque él lo ha dicho, él lo ha expresado a nosotros, lo ha expresado en los medios de comunicación que él está cumpliendo esa sentencia que fue condenado justamente por ser un nicaragüense y pedimos un alto a la xenofobia, un alto... Bueno, se nos ha acabado... Y solidaridad a este nicaragüense. Sí, don Hermes, se nos ha acabado el tiempo, gracias por la argumentación y la explicación que nos daba de este caso que ustedes promueven la liberación pues de el nicaragüense conocido como el indio involucrado pues en el caso del asesinato del periodista Parmenio Medina hace 12 años. Vamos a estarle dando seguimiento. A ustedes gracias por su sintonía y recuerde que este y todos los programas quedan aquí grabados y disponibles en nuestro canal de youtube, youtube.com Canal 15, Nicaragua.